¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Me encanta, me encanta, además te ilumina por las noches. Segunda cosa que os quería decir, voy a ir al evento, al Japan Weekend de Madrid, el sábado 13 de febrero, es decir, este sábado, el de esta semana. Y espero que nos podamos ver allí, como muchas veces hacéis, podéis venir y pedirme fotos y lo que vosotros queráis. Y bueno, para que sepáis, como voy a ir cosplayed y tal, voy a ir de Hatsune Miku, que me he comprado la peluca y tal, pero es una versión gótica, porque sabéis que en Hatsune Miku hay miles y miles de versiones, entonces voy a hacer una gótica. Como os digo, ya tengo la peluca y voy a como reutilizar un poco el cosplay de Gotik Lolita que hice para Barcelona, solo que diferente, por así decirlo, o sea, la camisa es la misma. Y voy a poner una falda sobre otra falda, ahora lo veréis, para que quede negra, me voy a poner unas medias y en las coletas me voy a poner estos lazos. Voy a ponerme un lazito de estos en cada una de las coletas, así que creo que va a quedar bastante bien, lo único que este es el que voy a llevar en el pecho, entonces los que me pongo en la cabeza los tengo que hacer y van a ser un poquito más largos. Aquí estoy haciendo los lazos y no es una cosa muy difícil, pero me parece que es bastante útil ver cómo se hace un lazo, porque cuando me tocó hacerlo yo no sabía muy bien cómo y al final decidí hacerlo así. Bueno, os voy a enseñar cómo tengo la peluca para que no se me estropee, porque de ponérmela el otro día un momento y hacer cuatro cosas, o sea, no hice nada, andé con ella, me miré en el espejo y volví y ya estaba enredada, entonces le he echado un aceite, la he tenido que desenredar y tal, y le he hecho unas trenzas para que no se estropee más y tal, porque es una mierda la verdad, porque luego quedan horribles, así que le he hecho unas trenzas para tenerla ahí, las he dejado colocadas para el evento. Así que os los voy a enseñar. Uy, es que es larguísimo y al tener un pelo tan largo, como podéis ver, es que se enreda súper, súper, súper fácilmente, así que lo tengo ahí colocado en el armario, y cualquiera diría que son las trenzas de Jinx. Ah, también la parte de arriba, lo que no son las coletas es esto aquí, y también para los que me preguntan que dónde me compro las pelucas y todo esto, me las compro en Ebay o en páginas así, sobre todo en Ebay, solo comprármelas y esta es la parte base que el flequillo lo tengo que cortar un poco, porque como tengo la cabeza tan pequeña, como podéis observar, a mí el flequillo me queda pues por la barbilla y por mucho que se pare y mierdas de estas, vale, sé que parezco subnormal, digamos que mirar por dónde me llega, entonces, aunque me la eche para atrás, incluso me llega por ahí, entonces la tendré que cortar con mucho cuidado para que me quede mejor, como por aquí, si mi pelo no está por medio mejor, la tendré que cortar como por aquí o cosas así, y esto también un poco, y me quedará nice. Así que nada, on itchans, on itchans, on itchans, nos vemos que pelos, así que on itchans, on itchans, nos vemos en el evento el sábado que viene. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle a like y nos vemos, chao. ¡Gracias!